Mi chicas hermosas, ¿cómo están? Hoy vamos a entrenar pecho y también abdomen. Vamos a utilizar solamente dos herramientas. Un par de mancuernas, un mate en el suelo porque vamos a usar nuestro peso corporal en algunos ejercicios. Les voy a dar opciones porque sé que a algunos de ustedes se les ha complicado algunos ejercicios, pero todo se puede hacer. Solamente hay que tratar de ver las formas en las cuales podemos ir evolucionando en algunos ejercicios. Y te voy a dar opciones acá para que los puedas trabajar sin problema. No te olvides, eso sí, calentar y estirar antes. Pero antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal y activando la campanita te va a llegar la notificación de los videos que colocamos tres veces por semana. Y aparte te voy a dejar el link si quieres inscribirte en Grupo VIP pagando 10 dólares al mes. Vas a tener opción a rutinas grabadas de 40 a 45 minutos tres veces por semana que los puedes hacer en cualquier momento del día. El grupo va creciendo. Aparte tenemos un chat de un grupo de WhatsApp donde compartimos tips, algunas consultas en cuanto a ejercicio, alimentación para irlo mejorando. Ya saben que esto es un estilo de vida que hay que construir con constancia y disciplina. Vamos a ir de lleno entonces a la rutina y vamos a comenzar trabajando de pie. Solamente dos ejercicios. Extendemos el vuelo lateral, separo el pie, levanto el pecho y ahora acá. Vamos a comenzar haciendo 10. Uno. Ojo, el tema del peso, traten de que sea moderado para que puedan manejar las cargas y no sentir que el hombro comienza a doler. Los pectorales tienden a tener una simetría horizontal. Por eso aquí no solamente trabajamos también los pectorales sino también los hombros. Dos más. Y la última. Respira y cargamos. Diagonal a la altura del hombro. El press militar. Fabuloso para trabajar espalda, pero también los pectorales. Vamos por 10. Vamos 3. Respira. El abdomen, por supuesto que también trabaja. Este es un ejercicio compuesto, como lo es la sentadilla y el peso muerto, por ejemplo. Dos más. La última. Respira. Tomamos aire, las palmas al frente y vamos a hacer 5 vuelos cruzados. ¿Listo? Por brazo. Uno. Mira al frente. La cadera no se mueve. Dos más. Uno más. El otro brazo. Uno. Uno. Ambas al frente. Trata de que tu espalda no compense el movimiento. Por eso les recalco siempre que no carguen demasiado peso. ¿Ok? Acá también trabajar tus brazos. Por supuesto. Ten en cuenta que el cuerpo para hacer un movimiento tiene que englobar muchos músculos al mismo tiempo. Pero nuestra prioridad son los pectorales, que en realidad es un grupo muscular grande. Ojo, que también, si te molestan esos gorditos en las axilas, excelente trabajo. Vamos ahora con las flexiones. A medida que tus rodillas o tus pies levantan tu cuerpo, es más intenso. Entonces yo voy a comenzar formando 90 grados con las rodillas y voy a ir llevándolas atrás. Así que tú puedes escoger cuál puedes hacer. Hacemos 10. La cara al suelo, literal. Y la espalda no hace ningún gesto de curva. Hacemos 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toma aire. Nos colocamos como si estuviéramos en cuatro patas. ¿Listo? Lo mismo acá. Puedes hacerlo con las rodillas apoyadas o lo haces como yo, con las rodillas extendidas. ¿Listo? Codo al suelo, hago una pausa. Estiro la mano, hago otra pausa. Si no, levantas las rodillas. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por 10. 6, 7, 8. 9 y 10. Relax. Eso es un trabajo de abdomen. ¿Listo? Boca arriba ahora. Agarro mi mancuerna. Lo único que voy a hacer es extender y recogerme como si estuviera en posición fetal. Ahora, ¿quieres hacerlo más intenso? No llegues al piso con tu cuerpo. Solamente lo mantienes suspendido, brazos y pierdas. Igual, yo comienzo con la opción sin arquear la espalda, no se olvide. ¿Listo? Vamos por 10. 1, 2, o te quedas ahí. 3, 4, 5, vamos. Vamos. 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con el último. Abro los codos y desde acá lo que voy a hacer es tocar el talón y extender. Acá sí las rodillas van dobladas. ¿Listo? Hacemos 20 seguidas. 1, mira el techo, mira mi talón. 2, 3, 4, 5, como tú puedes. 6, 7, 8, 9. Vamos que quedan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, stop. Respira. No ponemos de pie. Un peso corporal es una gran herramienta, sobre todo cuando quieres integrar otros grupos musculares como el abdomen. Ahora, el tema de tener un abdomen fuerte dista mucho de tener solamente un abdomen sin grasa. El exceso de grasa no ayuda a que tus órganos funcionen bien, pero la falta del mismo sí contribuye a que no funcione correctamente. Por eso los extremos son malos. Si bien nosotros queremos tener un abdomen bajo en grasa para que se vea estético, siempre tenemos que buscar un equilibrio, sobre todo para personas que nos desenvolvemos en una edad normal, porque los atletas sí necesitan un porcentaje de grasa bajos. Así que siempre tienen que tener ustedes un punto medio donde quieren llegar, pero siempre cuidando su salud. No bajen demasiado la alimentación en cuanto a su consumo de carbohidratos, por ejemplo, porque sí puede funcionar al comienzo, pero luego el cuerpo, cuando ve que hay una deficiencia de nutrientes, acumula grasa primero aquí y no la deja salir con facilidad porque es una manera de defenderse de la falta de nutrientes. Ténganlo siempre en cuenta, por eso siempre le doy a mis alumnas, si quieres bajar el abdomen o quieres tener el abdomen sano, come más. Comes menos, te funciona al comienzo y luego lo primero que te crece es la barriga. Y eso nos pasa a nosotras sobre todo cuando somos mayores, hay que cuidar mucho ese equilibrio. Les mando un besito, compartan este video y ayúdenme con su like para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao chicas.